Hola, 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 ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días a todos nuestros televidentes y radioescuchas en su dial 1190 AM. Hoy vamos a estar conversando de un tema bastante innovador, un tema que está creciendo en nuestro medio y es el del tratamiento con células madres. Bueno, les vamos a ir explicando un poco, yo creo que es lo que se refiere a células madres, porque las personas que nos están siguiendo han de pensar tal vez células madres solo cordón umbilical y eso tal vez, bueno, ya podemos ir cambiándolo más que nada al enfoque que le vamos a dar el día de hoy. Para esto hemos invitado a la doctora Nathalie Flores, ella es médico estética, es máster en medicina cosmética y del envejecimiento en la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2012. Tiene diplomados en medicina del envejecimiento en la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2010, es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y bueno, pues por otra parte también tenemos al doctor Víctor Hugo Flores, él es cirujano plástico, es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil. Tiene especializaciones en cirugías cráneo maxilofacial en la Universidad de Sao Pablo, Brasil, especialización en cirugía en reconstrucción mamaria en la Universidad de Sao Pablo, Brasil. También tiene especializaciones en comiatría en la Universidad Federal de Juiz de Fora en Brasil, entre otras cosas. Y bueno, quiero darles la bienvenida a nuestro programa de hoy, gracias por estar acompañándonos. Doctor Víctor, cuéntame algo, ¿qué son las células madres? Ya vimos la nota, pero ¿qué podemos complementar? ¿Desde qué punto lo manejas tú? Y una vez más, bienvenido a nuestro programa. Gracias, gracias Bruno y a todo el personal de la Universidad Católica, muy feliz de regresar acá a estas aulas, donde Natalí se formó, veníamos con bastante frecuencia. Y los felicito a todos porque están creciendo vertiginosamente, es bueno para el país, para los muchachos jóvenes, veo aquí mucha gente joven y eso es bastante halagador. Porque nosotros estamos en anti-envejecimiento, estamos buscando la juventud. Correcto. Entonces, eso digamos es una de las fuentes que se ha encontrado actualmente con las células madres. Mucha gente habla de células madres, pero en verdad no saben qué es, ¿no? Hablan porque escucharon. Las células madres originales, por ejemplo, son el óvulo y el espermatozoide. Correcto. Al unirse el óvulo y el espermatozoide, perdón, que se llaman totipotenciales. ¿Por qué se llaman totipotenciales? Porque forman todo. Son las dos únicas células hasta el momento de formar el cuerpo. Pero ya les explicaré después en las investigaciones cómo están avanzando. Después de eso se comienzan a multiplicar y llegan a una etapa que se llaman multi, multifuncionales. ¿Por qué multi? Porque van a formar los diferentes órganos, el hígado, el riñón, el corazón. Perdón, ahí entramos nosotros, ¿no? Inicialmente, como tú bien habías dicho, pues se sabía o se decía que las células madres estaban en el cordón umbilical. En efecto, allá por los años 60, investigaciones, investigadores vieron una célula que no tenía nombre en el cordón umbilical y por eso le pusieron células indeterminadas, ¿no? Antes de eso ya se había extraído de la médula ósea. También, ustedes saben que en los huesos, hay un error cuando la gente dice, no, lo trataron el cáncer con la médula ósea. Y mucha gente creen que es de la médula, de la columna vertebral. No es de la columna vertebral. Es el hueso, precisamente el hueso ancho, el de la cadera. Se hace una punción, se extrae 60 centímetros de grasa, perdón, de sangre. Se la procesa y ahí se extraen las células madres. Pero recién en el año 2000 se descubre que el mayor reservorio de células madres está en la célula grasa. Entonces, he tenido, y vale la acotación, en algunas entrevistas, especialmente internacionales, me dicen, ¿usted es cirujano plástico? Claro, yo soy cirujano plástico, Natalia es experta en antienvejecimiento con células madres. Ese es el complemento. Correcto. ¿Por qué es el complemento? Yo me formé en Brasil, yo me gradué en Brasil y ahora tenemos un ilustre brasileiro aquí que nos acompañará. Entonces, entre mis maestros, pues tuve a los mejores del mundo de la época y entre eso, pues al inventor de la liposucción. Ah, perfecto. La liposucción, se extraía la grasa, se desarrolló en el Brasil y a alguien se le ocurrió, en vez de botar esta grasa, ¿por qué no la utilizamos? Entonces, bueno, vamos a inyectarla. Entonces, se comenzaron a hacer glúteos, se comenzaron a hacer caderas y se fue viendo el resultado excelente. Actualmente, yo tengo pacientes, yo regresé de Brasil hace más de 25 años y tengo pacientes que les formé los glúteos en esa época y vienen y dicen, mire doctor, te comís ahí para quebrar un poco, estas nalgas son suyas. Pero bueno, gracias. Entonces, acreditábamos, pensábamos, si yo le saco grasa del abdomen y se lo pongo en el glúteo, ya no va a crecer en el abdomen, pero va a crecer en el glúteo. Verdad, a medias tenía razón. Recién en el año 2000 se investiga, se estaba investigando y se descubre que el mayor reservorio de células madre está en la célula grasa. Al sacarle célula grasa a nosotros de acá y transportarla a cualquier parte, al glúteo, a la cadera, a la cara, entonces estábamos poniéndole células madre sin saberlo. Solamente, como yo siempre digo y explico en los congresos internacionales, era el diamante en bruto. Todo el mundo sabe que el diamante es un carbón, cuando lo pulen sale el diamante. Entonces, es la misma cosa con la célula grasa. La escondía entonces. La escondía, exactamente. Nathalie se fue a España, pues tuvo 5 años haciendo antienvejecimiento allá y trae toda la experiencia de cómo se extrae esa célula madre de la célula grasa. Para ya procesada, sirve no solamente como antienvejecimiento, sino que sirve para muchísimas enfermedades con excelentes resultados. Correcto, sí, sí, sí. He tenido la oportunidad de investigar un poco de las células madres y todo lo demás, pero quiero darle paso a nuestra segunda invitada que es Nathalie. Nathalie, bienvenida. Ahora que estamos conversando y que ya te dio la pauta, Víctor, antienvejecimiento con células madres. ¿Por qué? Exacto, bueno. Antes que nada, gracias por la invitación y de verdad, súper chévere volver a la universidad después de tantos años. Ha sido una experiencia muy bonita. A ver cómo ha crecido. Sí, sí, sí. A ver cómo ha crecido la universidad. Súper chévere. Bueno, sí, comentando lo del tema, ¿no? Bueno, me especialicé en Barcelona, hice medicina estética y antienvejecimiento, ¿no? Dentro del periodo este que me estuve especializando, estuve una temporada ya ejerciendo también mi especialidad, gracias a Dios, en la clínica Tecno, ¿no? Si han escuchado, pues, donde dio a Lu Shakira y por ahí, bueno, pues esa clínica, ya. Entonces, en el año 2012 hubo el lanzamiento de la técnica, ¿no? Cómo la técnica es correcta, ¿no? Obtención de células madres a partir de la propia grasa del paciente, a partir del tejido adiposo, ¿no? Que es lo que conocemos, ¿no? Entonces, resulta de que lo que él explicaba, ¿no? A través de la grasa, pues, se le descubrieron muchísimas propiedades, ¿no? Que tiene el adiposito. Bueno, como tú sabrás, no solo interviene en el proceso de almacenaje de energía, sino que tiene otras funciones, ¿no? Dentro de las funciones, varias funciones endócrinas, porque se la considera como una glándula. Correcto. De las cuales... Como regulador y entre otras muchas cosas. Exacto. Entonces, libera, aparte de liberar muchas hormonas, también se le dieron funciones, también a nivel de inmunorregulador, ¿no? Entonces, todas estas propiedades que se fueron desmenuzando de la célula madre, pues, se le encontraron diferentes aplicaciones. La innovación de que no tiene que ser ahora tan complicado el proceso de obtención, ¿no? Como ya lo comentaba Víctor, decía de que sí, que antes, pues, sí, el cordón umbilical, que se lo sacaba y que eso, inclusive, existe hasta el momento, ¿no? El cordón umbilical de la crestiliaca, la médula ósea y, pues, luego tenemos lo último, la célula grasa. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres, no? Las cantidades de células madre que vamos a encontrar, siendo la novedad de que nuestro mejor o nuestro mayor reservorio de células madre es el adipocito o la célula grasa, ¿no? Hacemos una comparativa, más o menos, en el cordón umbilical pueden encontrarse alrededor de 10.000 células madre. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que muchas veces, pues, en primer lugar, depende de la cantidad de muestra de sangre que puedan obtener. En segundo lugar, que al descongelar, el proceso de descongelamiento, también se pueden perder ciertas células, ¿ya? Entonces, se van perdiendo. Entonces, ¿cuál es la cantidad que se encuentra más o menos allí? 10.000 células madre, aproximadamente. Perfecto, mira tú. En la médula ósea, ¿cuál es la cantidad que puede encontrar? Alrededor de 50.000. Aproximadamente, 50.000 a 100.000.